Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tanta misericordia recibida de tu parte, te damos gracias porque abres nuestro entendimiento y abres nuestro corazón para poder escuchar de tu palabra y queremos rogarte que tú hables a nosotros por medio de ella esa mañana. Pedimos que nuestra mente sea abierta, pero pedimos que nuestro espíritu pueda recibir tu palabra y que nosotros podamos allegarnos a la Escritura sabedores de que tú eres quien puedes abrir nuestro entendimiento para entenderla. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 37, por favor. Ezequiel capítulo 37 contiene en los primeros 14 versículos esta visión que el profeta está teniendo y quisiera que consideráramos juntos esta porción de las Escrituras esta mañana. El profeta Ezequiel se distingue de otros profetas, mayormente de los profetas mayores del Antiguo Testamento, de Isaías, de Jeremías, porque la manera como Dios habló a su vida fue a través de visiones. Para algunos visiones un tanto extrañas y esta es una de ellas, ¿no? Comienzas a leer este libro y comienza a ver ruedas de fuego caminando y siempre tenemos a los enemigos de la Escritura y a la gente que es imaginativa con las Escrituras y algunos piensan que lo que hay ahí son ovnis, no, no son ovnis. Y tenemos un par de visiones a lo largo del libro que son extrañas y aquí está una de esas visiones. Incluso el profeta Ezequiel, por si no lo sabías, a lo largo de los siglos ha tratado de ser psicoanalizado por los enemigos de la Palabra. Han tratado de entender lo que pasaban en la mente de este hombre para averiguar qué clase de hombre puede tener estas visiones tan raras y tan extrañas. Pero, bueno, la Biblia que se interpreta a sí misma, la Biblia que es su mejor intérprete, gracias, la Biblia que es su mejor intérprete, no nos deja huérfanos. Y lo que hay que entender es el contexto en el que Ezequiel escribe este libro, el contexto en el que Ezequiel escribe estas profecías o este libro en particular es que la nación de Judá, específicamente la nación de Judá, está cautiva en Babilonia. Ezequiel está escribiendo desde los días en que Judá está cautiva en Babilonia, un cautiverio que duró 70 años, entonces el pueblo se encontraba bajo un cautiverio, por lo que humanamente no había ningún tipo de esperanza para ellos. Para ellos no había libertad, para ellos no había la situación de pensar en libertad, no había la esperanza de decir, esto va a ir mejorando. No, ellos estaban cautivos, ciertamente Dios había sido bueno con ellos, había sido bondadoso con ellos, mostrándole a través de sus profetas hacia dónde se dirigían, pero arrepentimiento nunca llegó a sus corazones y entonces su parada fue Babilonia en este trato de Dios, en esta disciplina de Dios para su pueblo. En esos días de desesperanza, en esos días de incertidumbre, en esos días de vivir agobiados o agotados por la condición de gente cautiva, es que el Señor le da esta visión a Ezequiel. Lo que esta visión nos presenta, o lo que en estos 14 versículos que quisiera considerar esta mañana, se nos presenta, es un mensaje de esperanza. Fue un mensaje de esperanza cuando Ezequiel lo dio a conocer a sus oyentes originales, pero necesitamos reconocer que detrás de esta visión hay un mensaje de esperanza para nosotros como creyentes. Los huesos secos en esta visión representa a la nación. Los huesos secos son la nación de Judá. El milagro de recibir vida y convertirse en un ejército simboliza la restauración de Dios sobre ellos. Una restauración que se dio finalmente cuando el año 70 llegó y Dios despertó el corazón del rey Ciro y los hizo regresar a Jerusalén para que reconstruyeran primero la ciudad y años después la muralla y las puertas en días de Nehemias, de Esdras y de Sorobabel. Eso fue la restauración que Dios tuvo a bien mostrar a la nación de Judá. Sin embargo, detrás de esta historia hay algunos principios que bien pueden ayudarnos en nuestros días. Aunque de forma general esta visión tiene que ver con la restauración de Judá, en ella encontramos verdades espirituales que ilustran la obra de restauración y la obra de avivamiento que Dios ejerce sobre su pueblo. Leamos los primeros 14 versículos que tenemos allí delante de nosotros. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿cómo estaba ese valle? Lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Observen las varias veces que la palabra profetiza o profetizar se repite en esta escritura. El mandato, el imperativo de Dios a Ezequiel, aquel día que lo puso sobre este valle de huesos secos, fue profetiza. Ahora quisiera que observáramos en este pasaje primero la visión y el llamamiento de Ezequiel cuando estuvo aquí, después la pregunta que Dios hizo a Ezequiel, después la solución de Dios para Ezequiel y que en medio de todo esto veamos que el milagro no se gesta en Ezequiel, no se gesta en el predicador, el milagro viene de parte de Dios. Quien da vida no es Ezequiel en este pasaje, quien da vida es Dios. Ahora, si consideramos esto, vamos a poder reconocer algo. Ezequiel 37 es una parábola para el tipo de ministerio que se requiere en nuestra hora. ¿Cómo se encuentran los pecadores? ¿Cómo nos encontrábamos tú y yo cuando estábamos lejos de la ciudadanía, del reino de los cielos? Nos encontrábamos muertos. No había poder alguno en nosotros. No había inclinación alguna en nosotros para poder buscar a Dios. Estábamos muertos. Estábamos totalmente destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. No había nada para nosotros. Y aunque en este pasaje los muertos llegaron a convertirse en huesos secos, la condición del mundo en el que vivimos es una condición moribunda, es una condición de huesos secos, es una condición sin respuesta para ellos, al menos que el Dios de Ezequiel llegue a sus vidas. Ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Ese es el mundo en el que tú y yo somos mandados a predicar. Ese es el tipo de gente a la que tú y yo día tras día al cumplir nuestro llamado para ser embajadores del reino de Dios en esta tierra, estamos hablando. Entonces lo que tienes aquí es una parábola. Tienes una imagen extraña, tienes un lenguaje extremo, pero tienes una narrativa inolvidable. de lo que Dios hace en medio de la condición de un hombre o de una mujer lejos de los caminos del Señor. Ezequiel enfrenta en este pasaje una época o en su ministerio, enfrenta una época no convencional. Y cuando tú y yo pensamos en la época que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado enfrentar, los días son similares. Vivimos en una época o en una era no convencional. Pensando en esta sociedad, debemos de ser tan realistas, tan realistas, no pesimistas, pero tan realistas. Esta sociedad en la que tú y yo vivimos se encuentra en medio de un valle de huesos secos intelectualmente, en un valle de huesos secos culturalmente, en un valle de huesos secos relacionalmente, en un valle de huesos secos espiritualmente. Esta es la sociedad a la que tú y yo predicamos. Esta es la sociedad en la que tú y yo vivimos. El intelecto está por los suelos, la cultura está por los suelos, la vida espiritual está por los suelos, las relaciones están por los suelos. Usted puede tener 3.550 amigos en Facebook, usted puede tener 2.000 gente con las que tuitea, usted puede tener grupos y más grupos y más grupos de WhatsApp y ser la persona más sola de este mundo. Relacional, cultural, espiritual e intelectualmente, el mundo en el que tú y yo vivimos es un valle de huesos secos. Ahora, permítame ir al mensaje o permítame ir a reconocer lo que está sucediendo en este maravilloso pasaje que tenemos aquí. Lo primero que vemos es la visión de Ezequiel. Y la forma como el Señor le da esta visión, la forma como llama Ezequiel en esta visión. Y lo primero que tenemos que reconocer es las cosas de Dios no se perciben humanamente. Humanamente no hay forma que un hombre o que una mujer pueda entender a Dios. y eso es lo que la visión nos está presentando aquí. Las cosas de Dios no se perciben humanamente, solo se pueden percibir cuando Dios nos las muestra y cuando Dios ilumina nuestro entendimiento. No hay manera, no hay forma en que mi mente o la tuya puedan entender las cosas de Dios al menos que Él irradie con su luz. Al menos que su brillo venga a nosotros, al menos que su gracia venga a nosotros. Si por Ezequiel fuera, Ezequiel jamás hubiera tenido esta visión. Jamás. No estaba loco, no era esquizofénico, no tenía paranoia. ¿Se da cuenta? Dios lo llevó, Dios le dio esta visión, Dios lo dirigió, Dios tenía un propósito con Él, Dios quería mostrarle algo. Entonces tenemos que reconocer que sin la intervención de Dios, el profeta nunca hubiese tenido esta visión. Sin la intervención de Dios, el profeta nunca hubiera tenido esta visión. hermanos, esto nos debe de hacer pensar inmediatamente en la salvación. Sin la intervención de Dios, tú y yo jamás hubiésemos sido salvos. Sin la intervención de Dios, tú y yo jamás hubiésemos sido salvos. Hay dos maneras de considerar o de entender la historia de la Biblia. Algunos creen que la historia de la Biblia es el hombre buscando a Dios para ser salvo. pero te das cuenta de algo, la historia de la Biblia es contrario a eso, la historia de la Biblia es Dios buscando al hombre para que éste pueda alcanzar salvación. No hay mérito alguno en el hombre para alcanzar salvación, es Dios. Inmediatamente cuando la primer pareja fracasó, falló a Dios, no fueron ellos los que fueron a buscar a Dios para arreglar el asunto. ¿Quién vino al huerto? ¿Quién descendió al huerto? Esa es la historia de la salvación, está desde el primer libro, lo vas a ver hasta el final de los libros. Es Dios teniendo misericordia de su iglesia y viniendo a rescatar de este mundo perdido a su iglesia y luego el escenario en Apocalipsis es de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, delante del trono de Dios adorando al Cordero inmolado. Esta es la forma como Dios siempre llama, Él inicia su obra en nosotros, jamás, jamás es una respuesta mecánica de nuestra parte o de nuestras vidas. Esto nos recuerda a otro profeta del Antiguo Testamento que tuvo una visión en algún momento de su ministerio, que tuvo una visión en algún momento del llamado de Dios sobre su vida, me refiero al profeta Isaías, capítulo 6, ¿se acuerdan de esa maravillosa y tremenda visión que el profeta Isaías está recibiendo de Dios, de las cosas sagradas, de sí mismo, está viendo el trono de Dios, está considerando la grandeza del trono de Dios, está viendo la santidad de Dios, pero inmediatamente cuando puede reconocer la santidad de Dios y entender las cosas sagradas, pasa a lo segundo que siempre sucede cuando la santidad de Dios es elevada, vio su pecaminosidad, tengo labios inmundos, estoy en medio de un pueblo que tiene labios inmundos y sin embargo tú estás sentado, eres santo, cuando nuestro concepto de este Dios santo crece, mientras más crece este concepto de un Dios santo para ti y para mí, más pecadores nos vemos, ¿no es así? Pero como humanos, mientras más grandes nos vemos, mientras más espirituales nos vemos, mientras más portentosos nos vemos, mientras creemos que somos el Batman o el Superman o la batichica espiritual, nosotros dejamos de ver la santidad de Dios y entonces le decimos al Señor si me salvaste pero ahora yo soy muy espiritual y siempre que eso sucede el hombre es elevado y cuando el hombre es elevado sucede algo con Dios, Dios decrece. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista está en su ministerio bautizando en aquel bautismo ritual para ellos? No un bautismo de arrepentimiento sino el ritualismo para venir y ser parte de la comunidad judía y Jesús desciende y aquellas famosas palabras siguen siendo verdaderas para nosotros conviene que yo mengue para que tú crezcas eso es lo que hace auténticamente el Evangelio el Evangelio me lleva a entender que continuamente el Señor tiene que estar siendo ponderado y tiene que crecer en mi vida para que yo disminuya entonces lo que este pasaje nos muestra es que necesitamos un encuentro contundente con Dios un encuentro contundente con Dios que cambie mi manera de pensar acerca de Dios que cambie mi manera de pensar acerca de la sociedad en la que vivo que cambie mi manera de pensar acerca de mí mismo para entonces poder entender lo que Dios quiere que yo haga la visión de Ezequiel usted la puede ver tenía características únicas lo vuelvo a enfatizar eran muchos huesos estaban insepultos es decir no habían sido sepultados estaban desparramados estaban secos en gran manera estaban tirados en un valle esa es la forma como Dios está describiendo a su nación esa es la forma como Él se está expresando de lo que anteriormente el Antiguo Testamento nos dice era la niña de sus ojos es allí donde la nación ha llegado a ser contrastada o a ser comparada con un valle de huesos secos en gran manera es decir esto era un problema nacional no era un problema de un israelita no era un problema de los líderes no era un problema nacional que describía su vergüenza como nación ahora esto de que los huesos estaban tirados por doquier y estaban desparramados y no habían sido sepultados para aquella comunidad era algo horrible ellos trataban a los muertos con mucho honor se ha dado cuenta como se nos habla de los patriarcas tenemos la historia de los patriarcas cuando mueren están bendiciendo a sus hijos están bendiciendo a sus nietos están siendo sepultados se nos habla de las tumbas de ellos se nos hablan del duelo que hacen por ellos esta es la historia del Antiguo Testamento mientras la historia se está desarrollando sin embargo aquí tenemos algo horrible estos cuerpos no fueron sepultados no fueron sepultados pero no solamente describe algo horrible sucediendo en la nación describe la división que había los huesos estaban desparramados por todos lados la imagen de estos de estos huesos nos comunican varias cosas nos comunica la desesperación pero también nos comunica algo imposible tú llegas a un lugar donde no sabes si el hueso que está aquí es de la misma de la misma persona del hueso que está al lado ahora nos vamos a adelantar un poquito en la visión imagínate que el Señor le está diciendo a Ezequiel los voy a resucitar tú nada más profetiza y que Ezequiel dice el hueso que está aquí será de María o será de Pedro se dan cuenta era algo imposible era un desafío era un reto imposible para el hombre pero lo increíble no solamente de esto vean lo que Deuteronomio nos dice en el capítulo 25 28 perdón verso 25 dice el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos saldrás contra ellos por un camino pero huirás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra y tus cadáveres ¿quiénes? tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo para los animales de la tierra y no habrá nadie que los espante ¿sabes qué es esta visión? ¿sabes qué es lo que Dios está hablando en esta visión para la nación? su juicio que un cuerpo quedase tirado y que los animales los buitres los animales carroñeros vinieran y se llevaran su carne y solamente quedaran ahí los huesos era un emblema del juicio de Dios sobre ellos y lo mismo tenemos en nuestros días la cultura de nuestros días también ha recibido el juicio de Dios ¿dónde podemos reconocer eso? Romanos 1 la ignorancia de la gente para escuchar para recibir el mensaje de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 1 es la muestra del juicio de Dios es decir no vamos a tener ahora una imagen o una señal como aquí en la que vamos a ver huesos pero Romanos 1 es tan crucial para reconocer esto no dieron la gloria a Dios no creyeron en la verdad de Dios el Señor los ha entregado a su propia ignorancia por eso es que hay tanta gente en nuestros días que la verdad no es su mejor aliado en medio de una sociedad o de una comunidad que habla de tanta tolerancia tú te das cuenta en un debate de gente que no está honrando la verdad de Dios que cuando alguien llega y presenta elementos ya sean biológicos elementos legales lo único que esa gente hace es enardecerse ¿se han dado cuenta de eso? enojarse y la conclusión final es así creo yo y qué eso no es otra cosa sino ignorancia la razón no los acompaña la biología no los acompaña la lógica no los acompaña las leyes no los acompaña ¿se dan cuenta? el juicio de Dios sobre esta gente es ignorancia y en medio de esa ignorancia mucha gente piensa que con tan solo tener un concepto bonito de Dios un concepto moral cuando les conviene de Dios pueden salir bien librados por un lado eso es la forma como podemos entender lo que está pasando en nuestra cultura tú pudieras decir bueno yo ya no pertenezco a esa cultura ahora permíteme ayudarte un poquito a pensar esta mañana y voy a tirar un puente de esa cultura a la que tú y yo somos llamados a predicar a lo que nosotros llamamos cristianismo en nuestros días entonces tendría que hacer una distinción entre la cristiandad y la iglesia de Cristo hay muchos que viven sumergidos en una cultura cristiana a la que me voy a llamar a la que me voy a referir esta mañana como cristiandad pero no son la iglesia de Cristo el gran problema es que un gran porcentaje de esta cristiandad a veces o disminuye a veces se estanca hábilmente en confort espiritual creyendo ser algo y apartándose totalmente del modelo de Dios para sus vidas espiritualmente nuestra cultura ha llegado a convertirse si en un valle de huesos secos y en gran manera pero espiritualmente muchos que nos llamamos cristianos podemos tener la misma condición y la única diferencia es que el domingo vengo a la iglesia somos muy duros para juzgar al que está en ignorancia somos muy duros para juzgar al que está en la oscuridad de las tinieblas y sin embargo posiblemente eres de los que crees que le haces un favor al Señor con venir el domingo a la iglesia pues aquí está la visión de Ezequiel aquí está el dios de Ezequiel llamándolos a hacer algo ahora observen la pregunta del versículo 3 y me dijo hijo hijo de hombre vivirán estos huesos vivirán estos huesos ahora ponte por un momento en este valle colócate por un momento en esa realidad en la que Ezequiel estaba un valle de huesos secos en gran manera un cráneo por allá un brazo por allá un fémur por allá otro por allá a lo mejor había huesos que estaban todos porosos a lo mejor Ezequiel sabía un poquito de medicina estaba diciendo este tenía osteoporosis o este no tenía arco y comenzaba a hacer todo eso y de repente viene la pregunta del señor vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes hermanos esto no era una pregunta intelectual no era una pregunta teórica no era una pregunta biológica no era una pregunta para ver si Ezequiel pasaba el examen de medicina no para Dios tenía gran sentido esta pregunta gran sentido esta pregunta hay ocasiones que toda toda nuestra teología se pone en juego por una sola pregunta hay momentos específicos en la vida de un creyente del señor jesucristo que toda su teología se pone en juego por contestar una sola pregunta no muchas una sola pregunta tú dirás y de dónde sacaste eso te digo por lo menos para mí hay otras dos grandes preguntas jesús jesús preguntó en un momento decisivo para la vida de los suyos quien dicen que soy yo ah bueno algunos dicen que eres un profeta algunos dicen que eres juan el bautista no 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 ustedes quien dicen que soy yo la respuesta de esa pregunta ponía en juego toda la teología de ellos te digo otra pregunta que puso a bailar a quien la escuchó por primera vez saulo de tarso cuando el señor trata con el camino a damasco a través de ese hermoso testimonio que tenemos en tres ocasiones en el libro de los hechos se acuerdan la pregunta que Jesús le hizo saulo porque me persigues te persigo yo pensé que perseguía cristianos una sola pregunta una sola pregunta volteó la teología y la vida de un hombre lo que Dios Dios hace en esta pregunta para Ezequiel es animarlo a despertar su fe la fe de un hombre común y corriente como tú y yo y siempre que encontramos estos dilemas y estas luchas en la vida espiritual el señor nos alienta y nos anima y busca desafiar nuestra fe en algunas en algunas áreas de nuestras vidas que difícilmente llegaríamos allí por voluntad humana pero son los momentos en los que el señor busca desafiar nuestra fe busca calibrar nuestra fe busca purificar nuestra fe busca perfeccionar nuestra fe para aquellos que han tenido pérdidas en momentos decisivos de su vida para aquellos que han tenido que enfrentar la enfermedad la aflicción una separación un momento difícil con los hijos un momento difícil con los padres pueden entender perfectamente esto que estoy diciendo es decir si por nuestra propia iniciativa fuera nunca estaríamos ahí los hombres o las mujeres que han tenido que morir en una enfermedad degenerativa o en un accidente o en un momento que nunca estaba en su agenda que eso iba a pasar no es como que están diciendo yo quiero tener tal enfermedad cuando nosotros entendemos a un Dios soberano y vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas entendemos que el proceso nunca lo inicia el hombre el proceso lo inicia Dios y cuando Dios inicia un proceso es porque quiere mostrar a nuestras vidas algo quiere calibrar tu fe quiere perfeccionar tu fe quiere santificarte y quizás Dios si somos sinceros quizás Dios había estado tratando con nosotros de muchas formas y de muchas maneras antes de que pasáramos por ahí pero en nuestra negligencia en nuestra pereza en nuestra incredulidad quizás no entendimos a Dios de forma inicial en ese proceso que nos queda nos queda confiar en la soberanía de Dios nos queda confiar en la santidad de Dios no me cabe duda que el profeta Ezequiel conocía la ley por lo menos conocía esta parte de la ley y cuando la pregunta vino pudo contestar desde el corazón de la ley de Deuteronomio 32 39 ve ahora que yo yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios yo hago morir y hago que y hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano quien hace morir quien hace vivir quien hiere quien sana hermanos necesitamos anclarnos en la soberanía de Dios para muchos en la esfera de la cristiandad de nuestros días Dios Dios no hiere y Dios no hace morir un gran sector del cristianismo o de la cristiandad o del iglesismo de nuestros días dice Dios no hiere aquí está no lo digo yo lo dice la Biblia si usted quiere pelear no pelee conmigo pelee con la Biblia nomás le advierto algo le va a ganar porque la Biblia es la voz de Dios entonces aquí tienes esta realidad una vez que Ezequiel ha confiado en su Señor una vez que le ha dicho solo tú lo sabes anclado en esta seguridad de que este Dios podía hacer morir o podía hacer vivir estos huesos una vez que Ezequiel ha confiado en su Señor se le brinda la solución para este gran dilema del verso 4 al verso 7 lo que usted tiene es la solución para este gran dilema de los huesos profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oid palabra de Jehová de las posibles soluciones religiosas que Ezequiel pudo haber dado en aquel día pensemos en algunas soluciones religiosas porque vuelvo a decir esto como buenos cristianos o como buenos religiosos de nuestros días siempre tenemos soluciones pensemos en algunas soluciones religiosas que Ezequiel pudo haber dado en aquel día cuando el Señor le dijo profetiza sobre esos huesos quizás Ezequiel estaba pensando un sacrificio o un holocausto al Señor por esos huesos sería bueno no era así como se hacía en el tiempo sacerdotal bueno se pudo haber modernizado un poquito y decir quizás si toco la trompeta como en los días de Josué en Jericó y las murallas cayeron bueno una solución religiosa también o quizás si me consigo a un diestro tañedor del arpa como David cuando Saúl se ponía un tanto inquieto pudiera calmar la ira de Dios soluciones religiosas soluciones que en algún momento de la historia de la nación de Israel habían tenido su momento y habían funcionado bueno eso sería en los días de Ezequiel que si tú y yo estamos allá y se nos dijera necesita solucionar esto pensé en algunas soluciones algunos sacarían su smartphone y comenzarían a tomar fotografías de esos huesos secos subirían esas fotos en algún grupo y comenzarían a preguntar ¿ustedes qué opinan? ¿qué sería bueno hacer para que estos huesos resucitaran? otros comenzarían a hacer estadísticas tantos cráneos por acá tantos huesos quebrados tantos huesos porosos estadísticas soluciones de hombres otros escribirían rápidamente un blog otros postearían en facebook otros tuitearían o de plano otros comenzarían a hacer un documental del valle de huesos secos observa la solución que Dios le dio al profeta profetiza sobre estos huesos y nosotros tenemos que cuidar en esta pasaje de las escrituras la palabra profetizar porque la palabra profetizar aquí significa anúnciales el mensaje divino es decir no tiene que ver con vaticinarles nada no tiene que ver con decirles hueso de María júntate con el otro hueso de María no tiene que ver con eso profetizar aquí simple y sencillamente es anúnciales el mensaje de Dios y esa es la realidad de nosotros en este día el profeta se hizo necio por amor de Dios por amor a Dios y por esa razón cuando Pablo define la predicación a los corintios les dice perfectamente la idea que surge de esta palabra de este pasaje la predicación del evangelio es una locura la predicación del evangelio en nuestros días es como irte y meterte a un valle de huesos secos y comenzar a predicar a gente que humanamente no tiene la capacidad y no tiene la posibilidad de creer en el mensaje de las escrituras porque están muertos y Dios sigue diciendo desde su trono que está en los cielos predícales profetízales la predicación del evangelio es una locura y es que pareciera ser que las únicas dos respuestas que la predicación del evangelio pudieran tener es o antipatía por un lado y resistencia por otro lado esta es la manera natural en la que un pecador siempre va a recibir el mensaje del evangelio lo va a recibir con resistencia lo va a recibir con antipatía por eso es que el primer milagro que Dios hace en nuestras vidas cuando hemos creído en el evangelio es darnos vida juntamente con Cristo esta es la forma natural de escuchar el mensaje del evangelio no hay otra forma Pablo se los dijo a los corintios porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen observe esa frase y no tengo el tiempo para para concentrarme es tan fuerte en el original por medio o mediante la necedad de la predicación porque dice que predicar es una necedad simple y sencillamente quisiera decir esto es una necedad cuando sabes que la gente no te va a escuchar y sin embargo el Señor te está diciendo predícales el hombre tiene que ser necio por amor a Dios para asumir que esto es lo que Dios está demandando que hagas entonces ¿por qué predicamos? predicamos porque es un mandato de Dios la predicación es el método que Dios ha elegido o que Dios ha seleccionado para que otros sean salvos de esta forma Dios usa lo que para otros es una locura Dios lo usa para salvar pecadores es una locura que prediques el Evangelio sin embargo esta locura es la que Dios usa para salvar pecadores no sé si en algún momento es común en las grandes ciudades o por lo menos lo he observado en las grandes ciudades pero no sé si te ha tocado de repente estás en una plaza estás en un zócalo hay miles y miles y miles de personas pasando por allí y de repente en medio de esa locura de gente hay alguien que está arriba de una banca hay alguien que está arriba de una caja hay alguien que está arriba de una silla y está predicándoles el Evangelio y tú estás ahí como turistas y tú pasas incluso como turistas y dices que loco este crees que lo van a escuchar un par de ocasiones me ha pasado que en alguna en alguna plaza de una ciudad grande en el centro del país estoy caminando y de repente veo esta imagen a alguien predicando ahí y yo he dicho esto que loco piensa que lo van a escuchar y luego es como si Dios me recordara que loco predicas todos los domingos no hay mucha diferencia es lo que quiero que vean predicar el Evangelio es una necedad para quien lo hace porque Dios te da la responsabilidad y me da la responsabilidad de proclamar el Evangelio pero no nos da el poder de resucitar muertos hay muchos en nuestros días en la esfera de la cristiandad que juegan a ser Dios porque creen que tienen el poder para resucitar muertos lo explico algunos de esos muertos ellos creen que viven o que resucitan pero luego rápidamente si eres ecuánime te das cuenta de algo te das cuenta que es tan irreal gente diciendo si en un momento gente repitiendo una oración en un momento pero nunca hay fruto digno de arrepentimiento en sus vidas leonor Ravenhill dijo hace algunos años Dios pide a los hombres hacer no lo que pueden sino lo que no pueden para demostrar que no es ningún malabarismo humano el que lo hace sino que cuando ellos enlazan su impotencia a la omnipotencia de Dios la palabra imposible es eliminada de su vocabulario entonces que nos toca hacer de acuerdo a lo que esta visión nos muestra nos toca simple y sencillamente predicar el evangelio como un mandato de Dios para nuestras vidas hermanos si nosotros no estamos predicando el evangelio y sé que estoy hablando a una comunidad que es tan distinta o sea yo estoy aquí ahora mismo predicando el evangelio pero yo no voy a estar en tu realidad mañana esa es tu realidad mañana la realidad de algunos que están aquí no es la realidad de otros que están aquí no es la realidad de este sector tampoco es la realidad de este sector pero aquí hay un mandamiento a predicar el evangelio no atenderlo no obedecer este mandamiento nos pasa a ser desobedientes delante del Señor entonces tenemos que ser animados y alentados hay tanta gente que dice no pues yo creo que predicar el evangelio no es lo mío ¿por qué? le dices tú mira le he hablado a Juanita le he hablado a Panchito y no quieren recibir al Señor y el problema son los resultados yo lo sé yo lo entiendo creemos que por los resultados es que podemos valorar que tan bueno soy predicando el evangelio cuando la realidad es otra el único resultado que Dios demanda de nosotros es fidelidad para predicar el evangelio fidelidad para predicar el mensaje entonces hablaba de estas posibles cosas que Ezequiel pudo haber hecho religiosamente y nosotros tenemos que reconocer algo los métodos han sustituido la palabra de Dios en nuestros días pero este pasaje nos demuestra el poder de la palabra así como en aquel día fue necesaria la palabra de Dios hoy es necesario que cobremos valor y que proclamemos su mensaje únicamente no son los eventos no son los conciertos no son los programas los que dan vida sino su palabra de tal forma que una congregación puede tener todo esto puede tener eventos puede tener conferencias puede tener seminario tras seminario puede tener programas llamativos e increíbles pero si no tienes la palabra de Dios tienes gente muerta puedes tener cristiandad puedes tener iglesismo y un día darte cuenta que lo que ahí se estaba gestando no era la iglesia verdadera de Cristo que eso nos presenta como la solución aquí la palabra de Dios ante los grandes dilemas y conflictos humanos hay una sola solución la palabra de Dios y no estamos aquí para proclamar la palabra del hombre sino estamos aquí para proclamar la palabra de Dios y esto nos tiene que quedar claros a todos no es tu testimonio lo que va a convertir a la gente no es tu experiencia lo que va a convertir a un pecador no es la forma como Dios ha tratado contigo eso hermanos para ti ese es el deleite de la forma como Dios tocó tu vida y tocó tu corazón pero lo que va a convertir a un pecador no es la forma como el mensaje fue aplicado a tu vida es que proclamemos la palabra de Dios no tu palabra y aún nosotros aún nosotros que podemos abrazar las escrituras nos podemos concentrar tanto tanto en decir a la gente como pudiera operar esto y olvidarnos de la palabra de Dios quiero recordarles nada más que aquel día en el desierto mientras Jesús estaba siendo tentado la forma como el respondió a cada tentación de Satanás no fue por su experiencia no fue por su testimonio no fue por lo buen predicador que era no fue por lo buen maestro que era no fue por nada de esto se acuerdan cual fue la frase que se repite en las tres ocasiones dígalo escrito está fue a la Biblia aquí tienes al mejor maestro de todos los maestros que pueden haber en todas las épocas de la iglesia aquí tienes al mejor predicador y él no está recurriendo a su poder él no está recurriendo ni siquiera a su deidad él está recurriendo a la palabra de Dios para decir escrito está entonces en el plan de Dios su palabra es irreemplazable no hay nada que pueda reemplazar la palabra de Dios puedes tener religiosidad puedes tener dogmas puedes tener liturgias puedes haberte mil himnos puedes haberte mil frases puedes haber leído lo que tú quieras haber leído o lo que no quieras haber leído y llegas a un momento en el que dices nada reemplaza el poder de las escrituras actuando en mi vida sin la palabra de Dios no hay genuina salvación sin la palabra de Dios no hay restauración sin la palabra de Dios no hay avivamiento en tu vida hay gente que piensa que mientras más coritos escucha o más música escucha más avivada está su alma no mi hermano estás emocionado ¿se acuerdan de cuando escuchábamos música en aquellos cassettes? ponías estos cassettes en tus modulares o en tus grabadoras o dependiendo lo que tuvieras y mientras más tiempo lo ibas escuchando un deterioro venía sobre la cinta ¿se acuerdan? el otro día alguien posteaba en las redes sociales un cassette di una pluma y decían quienes vivieron en esta época saben la combinación que había en esto ¿se acuerdan cuando estabas escuchando uno de estos cassettes y de repente y rápido corrías sacabas el cassette y tenías que ir por tu pluma Vic meterla ahí en el medio y otra vez encarrilar ¿se acuerdan de eso? llegar al punto en que la cinta de un cassette que su contenido fuese selectivo para ti no causa avivamiento el otro día tengo una caja de estos cassettes aquí arriba el otro día fui y busqué un par de ellos porque usted recordará la música tiene esta conectividad emocional y entonces estaba ahí en YouTube donde encuentras todo y dije voy a ver si encuentro estos cassettes desde la década de los ochentas se escuchó gacho ¿verdad? bueno de los ochenta voy a ver si los encuentro y no los encontré así que fui y los busqué entre mis cosas tuve que ir a buscar un estéreo y los puse ahí y entendí porque había una conexión emocional todos estaban rayados ninguno sonaba bien sonaba todo aguado y algunos pensarían esto es lo que va a causar vida en mi espíritu y la realidad que es aquí él te está diciendo es no hay solución religiosa no hay esfuerzo humano que puedas hacer si no tienes la palabra de Dios no puedes tener vida entonces permítame recordarle rápidamente cuatro metáforas no son las únicas pero para lo que estamos hablando creo que son claras para mí en cuanto a lo que sucede con la palabra de Dios la palabra es como un fuego que consume de acuerdo a Jeremías 23 29 viene otra palabra del Señor al profeta Jeremías y le dice no es mi palabra como fuego declara el Señor no es mi palabra como fuego vivimos en una lugar del país donde hace calor me atrevo a pensar que hace mucho calor y sin embargo aquí tienes al al Dios que inspiró las escrituras diciendo no es mi palabra como fuego si usted cree que el verano que normalmente experimentamos a partir de unos días más digo ya no se sabe si entra en mayo si entra en junio a veces estamos en diciembre con calor no lo sabemos pero si tú crees que el lugar donde vivimos es caliente no has entendido el mensaje de las escrituras no hay mensaje más caliente que la Biblia no has no hay mensaje más fogoso que la Biblia ahora pasa eso con las escrituras o te quema o te bendice y por eso es que siempre tienes gente diciendo que buena palabra y tienes algunos diciendo no a mi no me gustó hermanos porque este fuego que consume a algunos nos puede bendecir y a otros nos puede quemar Jeremías quien trató con profetas falsos Jeremías que estuvo en un momento donde enfrentó tanta gente diciendo no es cierto que vamos a ir a Babilonia Jeremías eres un mentiroso eres un falso profeta de Dios Jeremías decía espérense espérense nomás un ratito esa palabra que el profeta dio quemó a algunos quemó a algunos y siempre que piensas en como nosotros resistimos el mensaje de las escrituras tienes que llegar a eso ese mensaje te va a quemar si tú lo resistes ya lo leímos acá ya lo leímos acá ya lo volvimos a leer acá hermanos nos toca obedecerlo el otro día estábamos leyendo un proverbio en casa me dice mi hija mayor papá ese proverbio ya lo leímos y yo le digo si hija lo leímos el mes pasado porque estamos leyendo proverbios todos los meses no papá lo leímos ayer yo le digo no no lo leímos ayer y si lo leímos ayer todavía nos hace falta volver a leerlo y lo seguí leyendo y lo seguí leyendo y lo seguí leyendo cuando llegué al último versículo llegué a una conclusión si lo había leído ayer ella tenía razón somos tan tercos y tan necios con Dios que aunque lo hayamos leído ayer hermanos su palabra sigue siendo un fuego que consume nuestras vidas en una época distinta quizás de nuestra vida cristiana en un momento distinto de nuestra caminar con el Señor lo segundo que la segunda metáfora está en ese mismo pasaje la palabra es un martillo que quebranta no solamente Jeremías escucha la voz de Dios diciendo no es mi palabra como fuego declara el Señor la segunda parte dice y como martillo que despedaza la roca la palabra es un martillo más duro que una roca la puede disipar la puede destruir nosotros tenemos que entender algo el mensaje de las escrituras va a tener dos connotaciones con nosotros como la iglesia del Señor o con algunos en el caso de estar en la en el grupo de la cristiandad o del iglesismo de nuestros días o la palabra te destruye juzgándote o el mensaje de la palabra causa que tú te rindas delante de Cristo pero cuando la palabra llega como un martillo a nuestras vidas o nos va a destruir totalmente o nos va a dejar tirados en la lona o nos va a decir me rindo Señor tú ganas para la iglesia de Cristo siempre Dios gana lo voy a decir otra vez para la iglesia de Cristo siempre Dios gana no hay forma en la que nosotros salgamos avantes o victoriosos siempre Dios gana la tercera metáfora que tengo que revisar es que la palabra es como una espada que penetra como una espada que penetra Hebreos 4 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquiera espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón sabías que Dios tiene un arma aquí está este es el arma de Dios esta es la arma secreta de Dios para trabajar con nosotros esa es el arma secreta que todo predicador tiene esa es la única autoridad que todo predicador tiene no tengo más autoridad como pastor de un rebaño que esta proclamar levantar la espada de doble filo del Señor todo lo que yo pueda decir fuera de la palabra no tiene autoridad divina tiene autoridad humana pero cuando entramos al púlpito cuando entramos a proclamar a la grey de Dios la palabra de Dios es como si un hombre se sintiera que está súper armado con su cuerno de chivo y con sus bombas y con balas por todos lados como Rambo bueno los ochenteros van a entender eso los mileniales no ni se acercan a eso pero cuando vienes como un hombre que proclama la palabra de Dios estás diciendo dejo todo el juego y es como cuando están estos niños en una alberca y están jugando con sus pistolas de agua y se están aventando chorros de agua con estas pistolas todo lo que yo pudiera aportar como hombre delante de esta palabra de Dios que es el arma secreta de Dios es como si fuera juego y entonces yo dejo todo esto y asumo que la palabra de Dios es la espada que penetra y que causa una división entre mi alma y mi espíritu y nuevamente ves que solo es la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas me encanta leer algunas oraciones que Spurgeon hacía cuando predicaba y siempre en algún momento de sus oraciones decía aquí estamos Señor una vez más para levantar la espada de doble filo para ver el milagro de que esta espada penetre en el corazón de nosotros como oyentes hermanos eso es lo que nos toca hacer la cuarta metáfora a la que quisiera acudir es que la palabra es una lámpara que brilla Salmo 119 105 lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino en un mundo de tanta oscuridad debemos hacer brillar la palabra de Dios no la palabra del hombre la palabra de Dios para cada una de las necesidades que nos rodean pero observen lo que este pequeño Salmo dice lámpara es a donde a mis pies no dice a mis ojos no dice a mi mente no dice a mi corazón no dice a mis emociones no lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino o lumbrera es a mis pies es decir ese es un mensaje que debe practicarse ese es un mensaje con el que debemos caminar ese es un mensaje con el que debemos andar ese es un mensaje con el que debemos llegar a este valle de huesos secos y poder andar con él no dice que es una lámpara fluorescente no dice que es un candil no es una lámpara LED es una lámpara común y corriente en aquellos días que mientras tú ibas caminando te iba iluminando unos cuantos metros solamente es a mis pies porque yo estoy caminando con el mensaje del evangelio no me está hablando de 30 o 40 metros aquí es a mis pies estoy andando con este mensaje de las escrituras usted recordará aquel día o aquella mañana en la que el señor jesús resucitó se encuentra dos hombres que estaban caminando en maús lucas 24 nos relata esa historia al final de la historia cuando se dan cuenta que era jesús se dan cuenta no tardaron mucho para darse cuenta que estaban bien tontos jesús comienza a caminar con ellos buenos días buenos días como están bien acaso eres el único que no sabes lo que ha pasado aquí se imaginan las preguntas tontas que estos hombres hicieron no nos parecemos a ellos a veces haciéndole preguntas tontas a jesús por qué lo hiciste así señor por qué me hiciste más orejón que maría por qué me pusiste el cabello chino cuando yo lo quería lacio por qué me hiciste que me diera uno 20 cuando quería medir uno 50 el final de la historia es sorprendente cuando estos dos hombres dicen acaso no ardía nuestro corazón mientras él nos mostraba qué les mostraba qué les mostraba las escrituras el evangelio la palabra de Dios y por eso cuando Juan recoge las palabras de Jesús en el capítulo 15 versos 3 dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado que nos limpia la palabra de Dios pero tenemos que reconocer algo hay dos cosas por los que a veces nuestros corazones no pueden arder como ardió aquel día en estos dos que iban camino a Maús uno porque no escuchamos con sinceridad porque no escuchamos con sinceridad a veces llegamos tan limitados a las escrituras a veces llegamos tan cerrados a las escrituras una manera fácil de escuchar este mensaje sin sinceridad específicamente es decir esto ah va a predicar ese aquí el 37 lo he leído un montón de veces hasta yo pudiera predicar lo mejor que él hermano empezaste con el pie izquierdo este mensaje yo sé que no hay ninguno aquí de esos no hay sinceridad en tu corazón para escuchar la palabra está cerrado y tú dices bueno y por qué lo puede decir porque yo he estado también en una silla en algún momento y de repente cuando el predicador dice abran sus biblias a la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo te equivocaste de mensaje predicador y es que el problema con los predicadores es que somos un tanto petulantes en esto de repente estás en una conferencia con puros pastores te piden que prediques y el predicador sube y dice abran sus biblias al salmo 23 y tú dices el salmo 23 no podrías predicar algo mejor por qué no fuiste apocalipsis falta de sinceridad hermanos somos ovejas necesitamos desesperadamente la palabra de Dios y por eso es que a veces nuestros corazones no arden porque no tenemos sinceridad para llegar a la palabra de Dios lo segundo es porque lo que mucha gente escucha en nuestros días no es la palabra de Dios y por eso sus corazones no arden apasionadamente por el Dios de la palabra ni por la palabra de Dios no puede arder porque no escuchan y no reciben la palabra de Dios puedes tener forma puedes tener la estructura y sin embargo estás muerto porque lo único que da la vida de Dios es su palabra me sumo a lo que Tony dijo mientras cantábamos el mundo no necesita una redefinición del evangelio del cristianismo o de la palabra de Dios el mundo necesita una demostración del poder del evangelio pero quien puede mostrar poderosamente el evangelio quien ha sido impactado por el mensaje de las escrituras el testimonio del hermano Jung en la China es tan increíble este hombre que en los días de Mao Zedong donde poseer una Biblia en la China interior era sinónimo a morir se cree que en aquellos días tan solo existían 10 Biblias en toda China cuando el hermano Jung tuvo por fin una Biblia en sus manos memorizó el libro de Mateo cuando lo invitaron a predicar a cierto lugar porque supieron que este hombre había tenido por algunos días las escrituras en su mano le dijeron hermano Jung por favor venga y predique el evangelio este hombre subió llegó ahí y empezó simple y sencillamente a recitar el evangelio de evangelio teniendo un resultado increíble que es esto un hombre que confía en el poder de las escrituras esto fue lo que causó entonces en la visión del verso 8 al 14 la vida de Dios llegamos al final de la visión cuando Ezequiel profetizó a los huesos sucedieron 6 cosas hubo un ruido mientras profetizaba hubo un temblor los huesos se unieron subieron tendones sobre los huesos subió carne sobre los tendones la piel cubrió la carne los tendones y los huesos es decir aquí tenemos un proceso inverso de descomposición pero había una realidad seguían muertos y ahora la visión pasa de los huesos del valle de huesos secos la visión se convierte en el valle de los cadáveres tenían forma tenían la estructura tenían ojos tenían orejas pero no tenían vida y no sé si tú puedes pensarlo pero yo si lo creo un desierto de cadáveres no sirve para nada son ojos que no ven manos que no pueden hacer nada pies que no pueden caminar aunque los cuerpos tenían forma y apariencia no tenían hálito de vida es decir no había ninguna diferencia esencial entre los cuerpos inertes y los huesos sin sepultar y desparramados al comienzo de la visión y aquí va nuestro final nosotros podemos enfrentar dos realidades o enfrentamos un mundo durmiendo en tinieblas o enfrentamos a una iglesia durmiendo en la luz como soy un tanto tonto me lo voy a volver a repetir o enfrentamos un mundo durmiendo en tinieblas o enfrentamos a una iglesia cómoda durmiendo en la luz nada más déjeme decirle algo una iglesia durmiendo en la luz es una iglesia impotente es decir es una iglesia donde el evangelio no ha hecho lo que el evangelio dice que es romanos 1 16 17 no me avergüenzo el evangelio porque es poder de dios para que para la salvación el evangelio es el poder de dios mostrado a nosotros por pura misericordia se dice que cuando un pastor llegó a reconocer esto mientras estaba estudiando las escrituras llegó el domingo y le dijo a su iglesia o tendremos un avivamiento o tendremos un funeral hermanos no hay de más o celebras con dios un avivamiento o tendrás un funeral no hay más la historia nos dice que el don de la vida fue conferido por dios por medio del poder de la palabra observa algo se trata del prestigio de dios se trata del poder de dios nunca de la reputación del hombre no es que tan buen predicador era ese quien no es que tan buen mensaje tenía ese quien no es como iba vestido ese quien no es el vehículo en el que llegó ese quien no es si usaba la versión 60 o la nueva versión internacional o la biblia de las américas no no nos perdamos en la periferia vayamos al centro de eso el don de la vida vino porque lo que se proclamó fue la palabra de dios cristianismo hermanos no es formas cristianismo no es apariencias cristianismo no es religión cristianismo no es un culto el verdadero cristianismo es un estilo de vida donde dios es el centro de todo en nuestras vidas lo que muchas personas hacen simplemente lo hacen por imitación por imitación por remedo pero eso no es genuinamente la obra del Espíritu Santo le he escuchado varias veces esta frase del doctor Almirud y si él dice la tragedia de nuestros días es que los sitios que deberían estar llenos están vacíos y los sitios que deberían de estar vacíos están llenos la iglesia de Cristo la cristiandad de nuestros días la iglesia de Cristo que recibe la palabra del Señor la cristiandad de nuestros días que asume que otras cosas tienen mayor importancia que la palabra de Dios pero tenemos aquí entonces una parábola donde tenemos una promesa maravillosa para la casa de Israel de ser restaurada en Cristo pero a la par una parábola que nos llena de esperanza a ti y a mí como la iglesia de Cristo la esperanza de restauración y de resurrección de los muertos solo por la predicación del evangelio solo por la predicación del evangelio en los últimos años hemos tenido un auge bueno lo voy a decir bien en los últimos años hemos tenido un auge del entretenimiento cristiano ahora resulta que en las últimas semanas casi todas las semanas hay en cartelera del cine una película con un mensaje cristiano si no si se ha dado cuenta de eso o no si o no no lo sabe bueno en las últimas semanas ha habido una gama de estrenos de películas con contenido cristiano todavía nos quedan como dos, tres adelante que ya están anunciadas ya están programadas el otro día fui a ver una no les voy a mentir el otro día fui a ver una pero el otro día platicando con mi esposa le decía está suave está bien el mensaje no más que no salva a nadie esto es la forma como se trata de sustituir o sea corintios es muy claro la forma como Dios salva al pecador es predícales el evangelio puede ser personal puede ser con un grupito de tres, cuatro puedes tener una multitud predicándoles el evangelio pero entonces observé algo en la sala de cine mientras estábamos observé a un par de personas llorar lo que el entretenimiento hace es emocionar a la gente hermanos la emoción no nos salva cuando Dios salva a una persona la quebranta y por causa de ese quebrantamiento la persona se arrepiente y por causa de ese arrepentimiento venimos al Señor y recibimos de Él recibimos de su gracia y de su fe para creer el maravilloso mensaje de las escrituras entonces Dios rescataría su nación los regeneraría espiritualmente y nosotros confiamos para nuestra era que Él es el único que puede hacer esto mi pregunta para terminar es cómo está tu vida en el Señor puedes pararte esta mañana y decir soy parte de la iglesia de Cristo o te dejaré pensando y te irás de aquí haciéndote la pregunta posiblemente pertenezco a la cristiandad tengo la forma parece que soy necesitamos recuperar nuestra vida en el glorioso evangelio de Cristo nos toca profetizar o predicar un mensaje que no tiene autoría humana un mensaje que es de autoría divina pero lo que tú y yo nunca podremos hacer entiéndelo ya nunca podremos resucitar muertos no es nuestra parte nuestra parte es predicar nuestra parte es anunciar el ejemplo de Ezequiel en ese pasaje es que Él se aferró se aferró a la fe y obedeció al Señor Él se aferró a la fe y obedeció al Señor cuando el don divino vino sobre ellos se convirtieron en un gran ejército en extremo el antiguo testamento suele llamar a la nación de Israel el ejército de Dios Dios es llamado en el antiguo testamento Jehová de los ejércitos el pueblo de Dios se ha distinguido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana por su lucha contra el mal Pablo le dijo a Timoteo tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades estamos inmersos en una lucha no pedimos estar en esta lucha pero estamos inmersos en la lucha contra el pecado y contra el mal y por esta razón es que no permanecemos indiferentes ante el mal ante las fuerzas del pecado ante el mundo y ante Satanás y quisiera simplemente recordarles del famoso general Wood fundador del ejército de la salvación uno de mis héroes en la fe que más disfruto su biografía el grito de Wood cuando fundó el ejército de la salvación era este vayan por las almas y vayan por las peores si tuviera que traslaparlo al mensaje de Ezequiel diría vayan al valle de los huesos secos y vayan y busquen los huesos menos posibles que puedan resucitar solía decirle a su gente mientras que las mujeres lloren como lo hacen ahora pelearé mientras que los niños hambrientos como hoy pelearé mientras que los hombres entran a la prisión con su constante entrar y salir pelearé mientras que quede un solo borracho o una sola niña perdida en las calles mientras que haya una sola alma en tinieblas sin luz de Dios pelearé 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 hasta el fin William Wood fue un contemporáneo de Carlos Spurgeon mientras Spurgeon estaba en el tabernáculo metropolitano de Londres predicando la palabra de Dios y gente venía y hacía cola para entrar al templo de Spurgeon para escucharlo predicar Wood estaba en la otra orilla de Inglaterra donde otros predicadores no habían considerado entrar donde las prostitutas los borrachos los adúlteros los ladrones estaban y este hombre estaba predicando algunos pudieran contrastar el mensaje de Spurgeon en el mensaje de Wood pero cuando oyes Spurgeon hablar lo que dijo de William Wood te quedas asombrado Spurgeon decía gracias a que William Wood está predicando en la calle en el momento que lo dijo tenemos como cinco mil nuevos conversos esta ciudad se ha librado de borrachos ladrones podemos caminar más tranquilamente porque un hombre ha respondido al mensaje del evangelio para la salvación este es el hombre que cuando mandó a aquel aquella pareja a compartir a otro lugar escribieron una carta y le dijeron General Wood hemos intentado predicar el evangelio y no hemos tenido resultados la respuesta del General Wood fue inténtenlo de rodillas y llorando a las pocas semanas esta pareja escribió a Wood y dijo General Wood hemos visto un avivamiento de Dios en este lugar este era el tipo de hombre que Inglaterra necesitaba para su tiempo y para sus días por esa razón cuando el General Wood estaba llegando al final de sus vidas dijo le preguntaron ¿cuál sería la materia que no diste a tus alumnos para predicar el evangelio? y el General Wood dijo oh cuánto quisiera que Dios nos permitiera por un solo día ir a las puertas del infierno y darnos cuenta de la gente que está llegando ahí oh si el Señor nos permitiera ir a las puertas del infierno y predicar ahí el ejército de la salvación podría ir adelante con esta pasión de ver lo que está sucediendo allí por la gracia de Dios y solo por su gracia es que tú y yo cuando estábamos muertos en delitos y en pecados y éramos literalmente un valle de huesos secos hundido en esta maldad cultural religiosa espiritual intelectual el Señor sopló vida sobre nosotros el hecho de que le dijo que el espíritu de los cuatro vientos soplaría no es otra cosa sino que el Señor está diciendo yo tengo control sobre el mundo ese mismo Dios sopló vida sobre ti para mí y pasamos de ser hundidos y muertos en nuestros delitos a ser parte del ejército de Dios un ejército hermanos que tengo que decirte algo un ejército que no tiene reservas el ejército de Dios no tiene reservas todos debemos estar activos un ejército que no tiene trincheras todos debemos estar en combate un ejército que no tiene retaguardia todos debemos estar en la vanguardia un ejército que no tiene voluntarios todos somos reclutados por Cristo para su obra si tú no asumes esto permíteme decirte la realidad puedes creer que eres la iglesia de Cristo pero si has entendido el mensaje de las escrituras debes de asumir que posiblemente has vivido engañado y tan solo pasas al grupo de la cristiandad o del iglesismo o del evangelicalismo en nuestros días como muchos lo llaman en esta encomienda tenemos retos y frustraciones caminando junto a nosotros pero seguimos teniendo esperanza en el Dios de Ezequiel tengo pesimismo de ver el ambiente de muerte espiritual no no tengo pesimismo porque sé a que Dios sirvo y sé que este Dios da vida no estoy pesimista aquí contigo tengo esperanza el mensaje del evangelio es un mensaje de esperanza Jesucristo no encomendó el evangelio en manos de una agencia de publicidad el comisionó discípulos el comisionó un ejército para que vaya adelante me encanta aquel día en el desierto termino con este pasaje entonces dije al Señor dijo el Señor a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que se pongan en marcha hermano si no estás marchando necesitas salir de este lugar convencido el ejército de Dios nunca se detiene marcha marcha deja de lamentarte deja de clamar por cosas que no tienes que clamar marcha 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 hoy marcha mañana marcha por la mañana marcha por la tarde marcha por la noche marcha cuando hace calor marcha cuando hace frío este es el ejército de Dios y cuando enfrentamos los retos de saber que estamos en medio de una sociedad que no tiene a Dios entonces marchamos y seguimos diciendo aquí estoy para proclamar el evangelio Dios es quien da vida puestos en pie Señor ayúdanos a levantar a Cristo en cada momento de nuestras vidas ayúdanos a proclamarte Señor en cada época de nuestras vidas ayúdanos a vivir para tu honra y para tu gloria en cada situación que podemos enfrentar ayúdanos a asumir que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados tuviste de nosotros misericordia cuando mi mente estaba en ignorancia cuando mi corazón estaba envuelto por la grosura del pecado y no había capacidad alguna de buscarte y no había decisión alguna de venir a ti tuviste de mi misericordia ayúdanos a reconocer eso Señor y si tuvieras a bien una vez más producir la vida que produciste en aquel en aquel en aquella visión que el profeta subo si hubiera algún muerto entre nosotros y quisieras suplar sobre él esta mañana y quisieras gestar vida delante de esa persona esta mañana y quisieras darle aliento de vida nosotros estamos convencidos de esta realidad solo tú puedes hacerlo lo que para mí es imposible para ti es posible lo que para nosotros como humanos es imposible para ti solamente es posible causa en nosotros arrepentimiento genuino te lo pedimos esta mañana con todo nuestro corazón si alguno ha vivido engañado si alguno ha vivido con la forma de ser tu hijo pero no hay vida yo pido que lo avives por causa de tu palabra que traigas un entendimiento un amor mayor de las escrituras una nueva pasión por las escrituras un nuevo despertar en su vida de clamar a ti para comer de tu palabra para disfrutar de tu palabra que es como fuego consumidor que es como un martillo que quebranta la roca que es como una espada de doble filo que penetra nuestro interior y parte nuestro espíritu de nuestra alma que esa palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Señor solo tú puedes hacerlo el hombre no puede la mujer no puede por sí sola pero tu espíritu santo que nos convence puede llevarlo adelante pedimos tu obra entonces en nuestras vidas en el nombre de Jesús oramos amén a nuestro no puede no puede no puede Gracias.